El Comité Un Pueblo, un Producto del Departamento de San Vicente, realizó una asamblea general con el fin de fortalecer el trabajo que están haciendo. El propósito de este comité es promover el desarrollo económico local a través de procesos que generen capacidades comunitarias, emprendedoras y empresariales a partir del potencial de los recursos locales. La finalidad, pues, básicamente es que se conozca todo lo que San Vicente ofrece y que lo pueda encontrar en un solo lugar. Encuentra alrededor de productos de 10 empresas de acá de San Vicente, qué actividades se tienen a futuro, pues, seguir organizándonos mucho más, dar a conocer más lo que el municipio ofrece y un festival de Jocote de Corona. El representante de la microempresa de Empiñada Vilmita menciona cuáles han sido los beneficios que ha tenido desde que se incorporó a este comité. El movimiento del Comité Un Producto, en el cual nos han ayudado al crecimiento de nuestras ventas y también, pues, a conocer a otras instituciones en las cuales nos han ayudado, pues, al crecimiento siempre en la microempresa de nosotros, ¿verdad? La coordinadora del Comité Un Pueblo Un Producto dice que los requisitos para formar parte de este son La persona debe ser originaria del departamento de San Vicente y los productos que comercialicen deben ser elaborados por el interesado en ser miembro. Este es un informe especial de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Juan Martínez, Telenoticias 21.